En plena pandemia por COVID-19, surge un apoyo para los niños con cáncer que son atendidos en la Clínica 25 del IMSS. Se trata del comedor de la agrupación Apadrina a un Niño, ubicado a unas cuadras del hospital. La contingencia ha vuelto todo más complejo para las mamás, la enfermedad de sus hijos, el desabasto de medicamentos y recientemente el contagio de coronavirus de niños de la Clínica 25. A diario apoyan a entre 30 y 50 mamás. Tú puedes sumarte a esta cadena de ayuda donando alimentos, artículos de higiene o aportaciones económicas. ¡Gracias!